...para que suba a 5.000 metros, pero el pequeño no hay. Por recomendación gubernamental y por razones de salubridad, no se ofrecerá servicio a bordo con el fin de disminuir el riesgo de contagio de virus o infecciones. Nos solicitamos abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior de la aeronave.